Las invitamos y los invitamos a la Asamblea de Mujeres Cric, cumpliendo 30 años de nuestro caminar, con un propósito de revisar, de evaluar y de proyectar cuál va a ser nuestro caminar y el aporte al movimiento indígena Cric y a la construcción de paz de Colombia. Bueno, le estamos haciendo la invitación a la Asamblea, donde haremos el ejercicio muy importante desde Mujeres Cric para hacer el posesionamiento de nuestra coordinadora que asumirá este espacio político organizativo del proceso que hemos venido tejiendo desde Mujeres. La bienvenida a la compañera Mayer Sánchez, viene desde el territorio de Oriente, de Paniquitá. La Asamblea se llevará a cabo en nuestra finca de las mujeres en la rejoya Popaya, cordialmente invitada.